Estas rejas trabajaron muchos años de protección en la casa de Paula. Mi desafío hoy es convertirlas en algo totalmente diferente. Quiero algo para el jardín, pero bueno, no tengo idea qué puede ser. Estas rejas se tienen que convertir en un sillón. Tengo que pensar en el color, un color que le guste a Paula, un color que combine con madera porque obviamente ese metal va a ir acompañado con madera y además un color que vaya en el jardín. Voy a arrancar empezando a cortar estos pinchudos que tenemos aquí debajo. No los voy a usar todos. Voy a cortar esta parte que está rota. Sigo con varias tareas. Tengo que mejorar estos cortes que hice con el disco de corte. ¿Con qué lo voy a hacer? Con el disco de flap. Voy a usar el disco de flap también para levantar pintura y sacar el óxido porque necesito mejorar la superficie para poder pintarla luego. Voy a usar varias herramientas porque tengo distintos recovecos, distintos lugares, distintas superficies. Así que me traje de todo. Cepillos de alambre. Tiene que ser muy abrasivo esto porque quiero sacar lo más que pueda. Espátulas, rasquetas. Vamos con todo. La primera pieza ya está lista. Es la que acabo de dejar atrás. Ahora voy a seguir con esta. Es un poquito más cortita. ¿Y para qué la voy a usar? Para los apoyabrazos de los costados de este futuro sillón. Voy a marcar ahora porque no voy a usar absolutamente todo, sino que voy a usar algunas partes. Voy a marcar, voy a cortar y después voy a flapear. Lo que voy a hacer es medir. Necesito 43 centímetros nada más. Pero quiero sacar lo más lindo de esta reja para el dos apoyabrazos que voy a necesitar. Ya tenemos el respaldo, tenemos los apoyabrazos y ahora que falta el asiento. Y eso lo vamos a confeccionar afuera. Mi idea es la siguiente. Cuatro patas y una estructura de base con unos tirantes en el medio que hagan de refuerzo. ¿Con qué materiales lo voy a hacer? Con estos caños estructurales. Tenemos estos que son gruesos, que son para las patas de 40 por 40 y estos que son un poco más finitos, de 20 por 20, que van a completar la estructura. Estos son recortes que tenía en mi depósito y que me vinieron de maravillas. Tengo que hacer varios cortes, algunos a 45, otros rectos. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a marcar y luego voy a cortar. Voy a empezar por las patas. Necesito cuatro de 40 centímetros. Lo que hice fue marcar los cuatro lados de este caño estructural para asegurarme que cuando lo vaya girando, cuando lo vaya cortando, el corte sea lo más limpio posible. Ya tengo los cortes de las patas. Yo lo corté a 40 por una cuestión de medida estándar de asientos. Entre 40 a 44 centímetros estamos súper bien. ¿Con qué sigo? Con el marco del asiento y voy a usar estos caños de 20 por 20. Los cortes van a ser a 45, no van a ser rectos. ¿Por qué? Porque yo quiero que las uniones queden lo más prolijas posibles. Y les voy a mostrar cómo voy a cortarlo de manera manual. Esta escuadra es muy útil. Te marca los 45. Ven que acá está comidito y de acá atrás también. Entonces, esa parte se apoya en el hierro. Tienen que asegurarse que esté bien apoyada. Digamos, ¿ven qué hace este baile? No, ahí está fija. Y ahí marcamos los 45. Yo lo que voy a hacer es ir marcando y cortando. Bueno, acá tengo este caño. ¿Ven? Esta es la base del asiento del futuro sillón de Paula. Lo que hice fue ayudarme de estas escuadras magnéticas para poder mantener la estructura mientras voy a soldar. Primeramente voy a puntear. ¿Qué significa puntear? Es hacer puntos de soldadura en todas las uniones. Y después lo voy a girar y voy a seguir punteando. ¿Por qué hacemos eso? Porque si yo voy directamente con la soldadura, el metal levanta temperatura y se empieza a doblar y no queremos. Listo este asiento. Miren qué lindo que quedó. Como lo tengo en esta posición, voy a aprovechar. ¿Y qué les voy a poner a la base? Les voy a poner unos regatones. ¿Qué son regatones? Son estos, que vienen obviamente de la medida del caño y se ponen para darle una terminación y para que el piso no se raye. Voy a despejar mi mesa de trabajo porque se viene el ensamble de todas las piezas, se viene el sillón. Listo. Ya están todas las piezas fijadas y acá tenemos el sillón. Básicamente mi idea se acaba de concretar. Lo que me falta es fijar las piezas. Tengo que fijar el asiento con el respaldo y los apoyabrazos y obviamente fijé todo con los sargentos, mis amigos los sargentos, para poder soldar tranquila. Es una cosa hermosa. ¿Qué se viene ahora? El color. Voy a pintar con un esmalte sintético especial para metal. ¿Qué le falta a esa belleza hermosa? Una base que va a ser de asiento. ¿Y con qué lo voy a hacer? Con mis amadas persianas. Miren, yo las tengo boca abajo ahora. Este va a ser el frente, madera natural, va a quedar muy lindo. Lo que voy a hacer es cortar la distancia que necesito y después le voy a poner unos listones para fijar las piezas y que no se muevan y que queden fijas. Básicamente es eso. Así que ahora voy a medir, voy a cortar y voy a fijar. Siempre que hagan un corte, lo ideal es emprolijar con lija esos cortes y eso está bueno hacerlo antes de encastrar porque si no después se va a complicar. Miren, yo voy a poner cada uno de estos tirantes por la parte de atrás y lo que van a hacer no solamente es fijar la pieza, fijar esta persiana y hacerla una sola, un solo asiento, sino que van a servir de encastre cuando se una esta madera con el metal. Estoy obviamente tratando de cubrir toda la superficie y que las persianas estén agarradas de principio a fin en los centros y en los laterales. ¿Con qué le voy a fijar? Con la pistola neumática. Y ahora a lijar. La madera está natural, solamente le voy a dar una lijada superficial para nivelar y mejorar la superficie y después la voy a proteger. Lista la lija, ahora voy a quitar el polvo. Lo va a tener en el exterior, así que necesita protección la madera sí o sí. Vamos a ensamblar. Sin dudas estos reciclados son los que más, más me gustan. ¿Se acuerdan que esta era una reja? La reja de la casa de Paula y ahora pasa a ser el sillón para su jardín. ¡Gracias!